Bienvenidos una vez más con ustedes Claudio Saucedo desde Argentina Bueno en este vídeo quiero hablar sobre esos cristianos o ese movimiento dentro del cristianismo que rechaza a Israel y esto es lo que está pasando ahora en el contexto de la actualidad de hoy con Israel en relación al conflicto que tiene con Irán Entonces muchos cristianos apoyan a Israel es decir muchos cristianos entienden conocen lo que dice la palabra de Dios para con Israel como nación Pero también tenemos cristianos pastores dentro del cristianismo que rechazan a Israel es como que casi como que odian a Israel o son anti Israel Y aquí hay una palabra que es conocida que vamos a hablar en este vídeo Entonces y esto lo que voy a hablar obviamente tiene que ver es en relación a la escatología Entonces lo primero que voy a decir es y aquí empiezo es que si la escatología de un cristiano produce indiferencia hacia los hijos de Abraham O hay un desapego, un rechazo hacia los hijos de Abraham Esto desde Génesis, estoy hablando esto bíblicamente desde Génesis Entonces si hay un antagonismo hacia los hijos de Abraham, usted está en problemas ¿Por qué? Porque dice el pacto abrahámico, Génesis al principio de las escrituras dice que bendicelos Dios bendice a Israel, le dice a Abraham bendicelos y Dios te bendecirá Si lo maldices Dios te bendecirá Entonces esa es una promesa establecida en las escrituras desde Génesis Entonces la pregunta es ¿Tiene Israel un futuro como nación de parte de Dios? Las escrituras, la Biblia dice que sí Pero acá entramos en un problema Porque muchos, muchos cristianos en la tradición reformada La tradición reformada niegan esto Esto lo niegan Niegan esa bendición de parte de Dios a Israel desde Génesis Entonces la tradición reformada por ejemplo niega eso Entonces estas son palabras que lo que voy a exponer aquí son palabras bien conocidas por muchos reformadores actualmente Que básicamente lo que hacen es repetir lo que algún reformador de la antigüedad enseñó Entonces en este punto es como que los reformadores modernos se olvidan de la Biblia y citan a reformadores antiguos sin fundamento bíblico Entonces por ejemplo Un calvinista holandés Hermann Herman sería Herman Reederbos en su libro Atención su libro un esbozo de su teología citó por ejemplo citó esta frase La iglesia entonces como pueblo del nuevo pacto ha tomado el lugar de Israel Y el Israel nacional no es otra cosa que la cáscara vacía de lo que se ha quitado la perla Y que ha perdido su función en la historia de la redención Esto lo dice un holandés reformado Esto es lo que dice este reformador Dice la iglesia entonces como pueblo del nuevo pacto Como pueblo del nuevo pacto ha tomado el lugar de Israel Y el Israel nacional dice este autor El Israel nacional no es otra cosa que la cáscara vacía de la que se ha quitado la perla Y que ha perdido su función en la historia de la redención Entonces en otras palabras según este reformador Para Israel se acabó Para ellos se acabó todo como nación Entonces Y aquí según esta frase reformada De este reformador antiguo Y estas son frases que hoy Son frases que hoy los nuevos reformadores Que hay por todas partes Y aquí tengo que hacer un paréntesis De nuevo Hay reformadores En la actualidad Dentro de la iglesia de Cristo Que son muy buenos Son responsables Pastores que están cumpliendo su llamado como pastor Pero también tenemos nuevamente Estos nuevos reformadores Youtubers O como usted lo quiera llamar Dentro de la internet Que son Básicamente son Cualquier cosa Entonces son No tienen ninguna seriedad Cuando hablan Cuando hablan en contra de Israel Se olvidan de la palabra de Dios Entonces Según este reformador antiguo Y hoy estos reformadores modernos Repiten Por ejemplo Frases como La de este reformador holandés Entonces Según esta frase que vemos aquí Tenemos Un problema grave Frente a la escritura Porque Si es cierto Lo que dice este reformador holandés Entonces Debemos ignorar Por ejemplo Por ejemplo Zacarías Capítulo 12 al 14 Debemos tachar O quitar Toda esa parte de la escritura Que vemos en Zacarías Capítulo 12 al 14 Debemos quitar también Ezequiel 36 al 39 Tenemos también que quitar O tachar De nuestras biblias Romanos Capítulo 9 al 11 Entonces ¿A quién le creemos en este punto? ¿Le creemos a un simple mortal Hombre natural Que no fundamenta Con las escrituras Lo que dice? ¿Le creemos entonces A un holandés reformado De la antigüedad? Y muchos lo repiten hoy ¿O le creemos a la biblia? Así que tenemos solamente Dos opciones Yo personalmente Como cristiano verdadero Que ha nacido de nuevo Que se somete a la sola escritura Obviamente Le voy a creer a Dios Y a su palabra Entonces Incluso según esta frase Y en este video Solamente me voy a centrar En esta frase Y después Seguramente voy a hacer Otro video Citando algún que otro ejemplo Continuando Con lo que voy a decir En este video Porque También según esta frase De este reformador Holandés Tiene un problema Este autor O cualquiera Que cite a este autor Tiene un problema Con la doctrina De la gracia Soberana Porque Supuestamente En teoría Los reformadores Son muy buenos Entendiendo La doctrina De la gracia Soberana Si nosotros Sabemos Que bíblicamente La salvación En Cristo Es por pura gracia Es una obra Total de Dios Hacia nosotros Para salvación No por obras Si toda la gloria Es para Dios Porque Él Es el autor Total De nuestra salvación Entonces Según esta frase Por ejemplo Este reformador Holandés No estaría Entendiendo O se estaría Olvidando Sobre la gracia Soberana Porque Cae por tierra La comprensión De este reformador De la gracia Soberana Porque Estaría diciendo Este reformador Que Israel Israel No creyó Israel No abrazó A Cristo Y por lo tanto Israel Por sí solo No hizo Lo que se suponía Que debía hacer Que quiere decir Esto que estoy diciendo Si nosotros Decimos Que Israel No creyó Que Israel No abrazó A Cristo Y por lo tanto Israel Por sí solo No hizo Lo que se suponía Que debería ser Tendríamos Tendríamos que decir Porque solamente Porque solamente Rechazó A Cristo Y entonces Diríamos Que la salvación Entonces Es por Obras ¿Se entiende Lo que estoy diciendo? Si Israel Tendría que garantizar Su futuro Esa promesa De Dios Para con Israel Dependiera solamente De Israel Humanamente hablando Hay un problema ¿Por qué? Porque el problema Es que nadie El problema Es que nadie Bíblicamente Nadie puede creer Si no es Por gracia Soberana De Dios Fíjese Que hay una contradicción Aquí con esta frase O con esta O con esta Forma de pensar De que solamente Dios Eh Se terminó La promesa De Dios Para con Israel Solamente porque Israel rechazó A Cristo Porque sí Y si Y si dependía Solamente De lo que hizo Israel en su momento A rechazar a Cristo Entonces Eso Es una salvación Por obras Entonces Ahí hay un conflicto Entre este Reformador holandés Y la doctrina De la gracia soberana Nadie Bíblicamente Nadie Puede creer Si no es Solamente Por la gracia Soberana De Dios Israel ha fracasado Pero eso No ha Nosotros ya sabemos Que Israel Ha fracasado Sí Amén Israel ha fracasado Pero eso Lo que hay que entender Es que eso No altera El plan De Dios Eso no altera El plan De Dios Porque Esa generación Esa generación Que será Escogida Para salvación Todavía no ha llegado Y eso ocurre Por ejemplo En Apocalipsis 7 En un futuro En un futuro próximo Entonces Aunque Israel Rechazó En su momento A Cristo Eso no altera El plan De Dios Y eso es Lo que muchos Supuestos Reformadores Modernos De la actualidad No entienden Entonces Ellos Es como que Se olvidan De la escritura Y tienen Frases Como este Holandés Lo tienen Por encima De las escrituras Y ahí hay un problema Entonces Creer Creer que la iglesia De alguna manera Se ha ganado Se ha ganado Fíjese esto Creer Que la iglesia Se ha ganado De alguna manera Las promesas Dadas A Israel Porque lo logramos Por nuestra cuenta E Israel No lo hizo Ese tipo Eso no es bíblico Ese tipo De pensamiento Es ajeno A nuestra doctrina De la gracia soberana Ese pensamiento Va en contra De la doctrina De la gracia soberana Eso es no entender La gracia soberana Porque la salvación No es por obras La salvación No depende De lo que nosotros Hagamos O no La salvación Es una obra Total De Dios En el corazón Humano Entonces Hay que entender Que aunque Israel En su momento Rechazó a Cristo Eso no Altera El plan De Dios No De ninguna manera Entonces De nuevo Creer Que la iglesia De alguna manera Se ha ganado Las promesas Dadas A Israel Porque nosotros Lo logramos Por nuestra cuenta E Israel No lo hizo Ese tipo De pensamiento Es ajeno A las escrituras Es ajeno Porque es No entender La gracia soberana Nosotros no Nosotros no podemos Caer en esa En esa soberbia En esa arrogancia De creer Que nosotros Como la iglesia De Cristo De alguna manera Hemos Heredado La promesa Porque fuimos Porque fuimos capaces De hacer Algo que Israel No hizo No 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 es así No funciona así La verdad Es que si nosotros Fuimos capaces De hacer Lo que ellos No estaban Capacitados Para hacer Primero Que fue Por gracia Soberana De Dios Primero Nosotros Creímos O hicimos Ese paso De fe De creer En Cristo Jesús Es por Pura gracia De Dios No es No es algo Que nos Nació A nosotros De la noche A la mañana Entonces La verdad Del asunto Es que nosotros Fuimos capaces De hacer Lo que ellos No hicieron Lo que ellos No estaban Capacitados Para hacer Porque Simplemente Porque Esa generación Que va a creer En Cristo Todavía No ha llegado Se va a dar Ahora En un futuro Próximo Por ejemplo Apocalipsis 7 Y también En Romanos Capítulo 9 Al 11 Allí está Claro La palabra De Dios Que esa generación Ese remanente De judíos De Israel Van a creer En Cristo En un futuro Próximo Así que nosotros Si Si hoy Como en la iglesia De Cristo Creemos en Cristo Es Por pura Gracia De Dios Primero Primero No es porque Nos levantamos De la noche A la mañana Y decidimos Creer en Cristo No 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 Entonces Si Israel Rechazó A Cristo En su momento Es porque Esa no es La generación Que va a ser Salvo En un futuro Próximo Eso es lo que Hay que entender Y tampoco Altera El plan De Dios Para con Israel De esa De esos judíos Que rechazaron A Cristo En su momento Nosotros también Sabemos Que Como dije Que las salvaciones Por pura gracia Soberana Y elección Para la iglesia Ahora Entendemos eso También es Para muchos judíos Que son traídos Hoy A la iglesia Eso Eso también Comprendemos Pero también Hay Una promesa De Dios Para Israel Como nación En el futuro Así que No hay que mezclar No hay que confundir Lo que dice La palabra de Dios Cuando hablamos De la salvación Futura de Israel Estamos hablando Proféticamente Hablando Porque la Biblia Habla De un futuro De una salvación Futura Para Israel Como vemos Claramente En Romanos Capítulo 11 Ahora La pregunta es ¿De dónde surge Este pensamiento Que hoy mismo Están hablando Muchos Que no Que rechazan Israel Y que están diciendo Por ejemplo Que la iglesia Es el nuevo Israel Muchos De estos reformadores Modernos Enseñan Hoy por hoy Que la iglesia Es el nuevo Israel La pregunta es ¿Dónde dice eso La palabra de Dios? Y nadie Puede probar Con la Biblia Esa creencia Ese pensamiento De decir Que la iglesia Es el nuevo Israel No existe Tal cosa En la Biblia No existe eso Solo un versículo Siempre pido Si usted es De esos cristianos O de esas personas Que creen Esa doctrina De que la iglesia Es el nuevo Israel Solamente le pido Un versículo Pruébeme Con la Biblia Esa doctrina Solamente un versículo Nada más Entonces Lo cierto es Que el promotor De esta doctrina Es Agustín El padre De la iglesia Del norte De África Se le ocurrió Esta doctrina Esta idea Estableció Agustín Que la iglesia Era el nuevo Israel Así que esto Tiene Esto ya es Esto viene Desde Desde antes Desde mucho antes Hasta el día de hoy Los nuevos reformadores Enseñan eso Así que fíjese Ahí como En el error Que están Porque no pueden Probar con la Biblia Esa doctrina Pero si le creen A un simple mortal Fíjese Que ahí hay Como también Una idolatría Están Poniendo al hombre Por encima de Dios Y su palabra Ojo con eso Entonces aquí También surge Esa teología Del reemplazo La famosa Teología Del reemplazo Aquí tengo En mi canal Videos Con el pastor John MacArthur Donde comparto Y hablo sobre esto Voy a estar dejando Ese enlace Debajo de este video Para si usted Quiere verlo Así que quería Hablar un momento Solamente sobre esto Queda muchísimo Más por decir Y voy a estar Hablando en otro video Seguramente Sobre esto En relación a esto Que Que hablo aquí En este video Porque es importante Porque ahora Con lo que está pasando En Israel Muchos de estos Nuevos reformadores Modernos Están Diciendo Barbaridades Están torciendo Las escrituras Muchos Abrahams O se despega De los hijos De Abraham O hay un desapego Hacia los hijos De Abraham O un antagonismo Hacia los hijos De Abraham Usted Está en problemas Porque usted Estaría rechazando El pacto De Dios Con Abraham Con Abraham Que hizo Desde Génesis En adelante Cuidado Entonces Ojo Con eso Así que Comparte este video Comente Debajo de este video Por favor Que usted piensa Sobre esto Debemos Cuidado Debemos De probar Lo que enseñamos Lo que decimos Probemos Con las escrituras Porque si no Es una doctrina O un pensamiento Que no Viene De Dios Saludos Y bendiciones Suscríbase A este canal Subtitulado